Seguimos con más información y es que una iniciativa liderada por la gestora social de Norte de Santander busca beneficiar a las madres gestantes entre 18 a 30 semanas de embarazo para que puedan acceder a ecografías y de esta manera puedan conocer el estado de sus bebés. Los requisitos para ingresar a este programa liderado por la gestora social de Norte de Santander son primero, pertenecer al régimen de salud subsidiado y segundo, tener entre 18 y 30 semanas de gestación. Invito a todas las mujeres del departamento de bajos recursos a la población vulnerable de nuestro departamento a que se inscriban en el despacho de la gestora social llevando ciertos documentos y ciertos requisitos para poderles brindar esta oportunidad que el gobernador Silvano Serrano nos está aportando. Para los especialistas en medicina perinatal, al año el 10% de los embarazos en el mundo podrían desarrollar una malformación congénita, siendo los problemas de corazón o de riñón los más comunes entre los recién nacidos. Identificar mediante estas ecografías las malformaciones en nuestros bebés en el norte de Santander no solamente para ubicar la malformación, tipificarla y ayudar a esos bebés en el útero sino también para poder, una vez que se hace el nacimiento, orientar el tratamiento y permitir salvar vidas. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y las mujeres interesadas podrán acceder a uno de los 250 grupos habilitados a través de la alcaldía o enviando fotocopia del documento de identidad y datos de contacto al correo programassocialesazoservir.gmail.com